Hoy con este fondo musical Es una homenaje que nosotros podemos rendirle A Cristo que es un dictador de Capitágua Y sobre todo, poder resaltar lo nuestro A lo que a nosotros nos caracteriza Chapines, chapines de corazón Sin dejar atrás como este Así que como ustedes entonces La buena música de la superopuesta Toto que hoy nos acompaña Diferentes tradiciones, diferentes culturas Que se viven y que resaltan lo nuestro país La eterna primavera Hoy contamos con la presencia de diferentes Antofitos, diferentes presentaciones Que ni sin duda alguna, gracias a ellos Podemos disfrutar de todo este colorido De toda esta festividad Que hoy se da feliz Desde allá, Patachán A Cristóbal, Totón y Capán Un día como hoy Una fecha como hoy Que marca la historia El comité festejo Que ellos han formado Esta actividad Se han organizado Ha tenido toda esta iniciativa Para poder presentar Y sobre todo, poder engalanar A cada una de las personas Así que nuestro agradecimiento A todos los amigos que necesitamos Están visualizando a través de Producciones Torres A través de desde... Gracias al patrocinio de Jorge Zón, el famoso meriguero. Gracias también a Santos Chay, más conocido como el Gato Pico, miembros de Escuarzo 92. También agradecemos la transmisión en vivo a través de la poderosa de Occidente que hoy nos acompaña. Muy agradecidos como ustedes. Para el saludo de Traducciones Torres, saludo de Traducciones Docente. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos señores a Desar. Y nos vemos, y como te quiero. ¡Gracias! 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 Mi bello patacha, rinconcito de amor, tierra de mi querer, hoy te cantaremos. ¡Gracias! 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 Oye, mujer, tú me has conquistado, Dios Y como decir, yo te lloré por ti, Dios te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, y colígate entre mis brazos Ya Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Y como decir, yo solo quiero darte un beso, no más Oye, mujer, tú me has conquistado, Dios Y como decir, yo te lloré por ti, Dios te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, y colígate entre mis brazos Ya Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, y colígate entre mis brazos Y como decir, yo solo quiero darte un beso, no más Y como decir, yo solo quiero darte un beso, no más Y como decir, yo solo quiero darte un beso, no más Venga, maestra, suena Y como decir, yo solo quiero darte un beso, no más Y como decir, yo solo quiero darte un beso, no más Y caerla, mi caerla, que tú tienes a mí Yo no sé lo que me pasa, cuando la voy a terminar El corazón se me para y así TIKI TMI TIKI 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 TAR ¡Uy! ¡Oh, uuuh! Biane, biane, biane Bola, bianemay O ILUNO, bianeo, va hornear Y eso NO NO ES today Micaela, Micaela, que tú tienes al día Micaela, Micaela, que tú tienes al día Yo no sé lo que me pasa cuando la voy a caminar Mejor hacerlo en ese día Riquita, riquita, riquita Riquita, riquita, riquita Por eso es como suena mis animales Y poniéndole más y más sabor La super orquesta toro Sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando Sigo bailando, sigo bailando Es un golpecito que escuchaste tú Fue volar y más que te llevé Arritmo de la lluvia la dejé caer Para crecer algo a ti La música del cielo empezó a llegar Y cuando yo lloré por sí La emoción que quisieron cantar Arritmo de la lluvia Si yo voy a decir que la aceptaré Aunque ella ya no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Y suena mi regreso En ese golpecito que escuchaste tú Fue volar y más que te llevé Arritmo de la lluvia la dejé caer Para que fuera tuyo a ti La música del cielo empezó a llegar Y cuando yo lloré por decir Las demás y otras quisieron cantar A ritmo de la lluvia Lluvia, desvile, quédate y amén Aunque vaya no quiera regresar a mí Aún tengo fe que me padear el sol Ritmo de la lluvia No dejes que salga el sol Ritmo de la lluvia Víjale a ti mi amor ¡Báilelo, báilelo! 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 Ay, no más Y échale, mágicos Y échale llorar Quiero crecer Quiero sobrar Escuchar Deja de soñar Y faltarte Nada de mirar Mira que el futuro se acaba Y tampoco estoy Aunque tú sufras Hoy por este amor Deja que sin duda hay un mañana De tu corazón Por el calor Y el fuerte dolor Y hoy sale aquel sorqueta Palmovueso, Marino, Guatemala Irán los río Vestos de Coop ¡Mállalo! Saludos hoy para los amigos de Crisales Sustenio HD Y deja de llorar Él no merece Y mira hacia atrás Escucha Llega de llorar ¿Y cuánto vales? Para lo que ya Recuerda nuestra la poderosa Te la cuento Vive la vida Como quedamos Me trajo tu bella en los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad Y arriba Patachaxi, señor Vamos Música Yo creo que era todo y sopidz... Compite con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, los campeones del comité, venga, arriba la mano, 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 arriba la mano. Esto es un gusto estar compartiendo con todos ustedes nuestra música, desde la tierra de las manzanas, Totónica Bang, vamos a complacer con más de los temas, temas bailadores ahí, para que lo no se desde la primera pareja hasta la última, nos vamos a pasar de lo mejor en esta tarde, es súper especial, venga maestro, esto suena así. El salón siempre llega a toda la gente, ando a la elección. Música 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 Me siento contento, me siento muy feliz Ya el fin de semana me quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya el fin de semana me quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Me siento muy feliz Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz ¡Adiós, la luna! ¡Bien, la luna! ¡Bien, la luna! ¡Bien, la luna! ¡Zapateado, zapateado! ¡Adiós, Francisco Nacho de Caminarias! ¡Adiós, Francisco Moroso! ¡Bien, la luna! 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 Eso, ahí nomás ven a las palmas, damas y caballeros, ven a las palmas. Queremos saludar a los amigos ahí por supuesto. ¡Cubias! ¡Y, fechón! ¡Hey! ¡Eh! La estiguicina podemos bailar, la amorecita vamos a gozar, la amorecita vamos a joder con esa cumbia que tiene que echar. Con el quetzal van a bailar, y todos los van a gozar Con el quetzal van a bailar, y todos los van a bailar Y la vida mira cómo la gusta, y la vida mira cómo la gusta Esta copia con el quetzal, y la vida mira cómo lo brinca Esta copia con el quetzal, y la vida mira cómo lo brinca Esta copia con el quetzal Y todo el quetzal Mira tu quetzal, vamos a bailar, y la mamandita vamos a gozar Y la mordita no vamos a mover, porque esta copia le conviene que echar Con el quetzal van a bailar Y que no vuelvan no a gozar Con el quetzal van a gozar Y que no vuelvan no a bailar Con el quetzal van a rompear Y que no vuelvan no a gozar Mira mira como lo bailan Es la acobmía que la cuesta Mira 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 como la luz Es la cumbia cumbia de quetzal Mira, mira, mira como lo brinca Es la cumbia cumbia de quetzal Mira, mira, mira como lo baila Es la cumbia cumbia de quetzal Todos los chamele vamos a bailar 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 Todos los chamele vamos a chupar Y con el caño de siempre La Super Orquesta Loco Eso, que siga la fiesta Que siga la fiesta Alegría, alegría A ver las chicas que están contentas Una vueltecita, chicas, chicas La vueltecita Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Uy, somos los mágicos Para ustedes desde Totonica Bang Vamos con parte de la música ¿Quién quiere chela? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Zalalalalala Zalalalalala Zalalalalalalala ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah! ¡Rico, rico, rico! Saludos. Julio Hernández. Caritos Hernández. ¡Woo! Saludos para amigos. ¡Lui, Luigi! Y la gente de Misco que por ahí nos está sintonizando también. Buenísima onda. Para los amigos que nos están visualizando a través de Producciones Torres. Producciones Boset. Hay para los amigos de Cristal y Serio. Y para todos los medios de comunicación que se encuentran con nosotros. Es un gusto estar compartiendo nuestra música con todos ustedes nuevamente. Con la gente linda de Ipartachán. Vamos con más de los temas maestros. Suena de los éxitos de la Orquesta Toto. ¡Dice! Buenísima onda. 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 Que bonito de ver a tanta gente, queremos hablar a la gente de Pacanac, la gente de Rimazac, la gente del casco hermano de San Cristóbal. En fin, a todos los visitantes, saludos, bienvenidos y bienvenidas. Saludos para Chani, hasta allá de Cajapulas, y para todos los amigos que por ahí están visualizando. Y todo el mundo en habla, se permite pa'o. ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja! ¡Que se hace el baile de Nabila, con hasta la morrita que la quiere contumbrar! Se fue loco los brazos como si ibas a volar Después aterrizamos como la Senga Vilán Este es el baile de Gabilán Una bola de madras velas que se nos roba El ritmo que dentro de este ritmo es el ritmo original Porque toda la violencia gritó ¡Viva! Te escuchas en tu barrio ¡Vamos todos! Después aterrizamos siempre como lo sé ¡Viva! 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 Te escuchas en tu barrio ¡Vamos todos! ¡Viva! 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 Después aterrizamos siempre como lo sé ¡Viva! 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 Vamos a bailar Cuando nos vienen Producciones Corón Este es el patrocinio de Augusto Solo está Y familia Los mágicos para ti Sala Este es el baile del Gavilán Para estar la gorrita que la quiero y tutoria Si vuelvo con los brazos como si ibas a volar Después aterrizamos como las gavilas Este es el baile del Gavilán Una boda le madrasa me la quince en la bomba El ritmo que le traigo ese ritmo original Porque todavía no es ligero Lo escuchaste en tu barrio Vamos a bailar Después aterrizamos Se ve como lo hace Lo escuchaste en tu barrio Vamos a bailar Después aterrizamos Se ve como lo hace Bájate para arriba Bájate para arriba Bájate para abajo 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 Para que me quede el carajo Este es el baile del Gavilán Este es el ritmo original Para el ritmo del Gavilán Cuando hay brindos Este es el baile del Gavilán Este es el baile del Gavilán Bájate para abajo Porque este tonto Vamos a bailar Se ve como lo hace Se ve como lo hace Es el baile del Gavilán ¡Eh! Deje de Osorio para mi amigo Por un rostro hermano de Super Guatomanteco Mi amigo A ver, es amigo Ricardo Americano Ahí para mi amigo Conto Salate Caritas Hernández Juan Pablo Escalante Eri Macario Frank Morales ¡Una! Eh, 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 eh Carme Se me perdió que hay heridas Con mi que es donde estás hablando Que es lo que me regalaste Carme Que es lo que me regalaste ¿Qué es lo que me regalaste? Carme Que es lo que me regalaste ¿Qué es lo que me regalaste? A ver, mi madre mía consentida, de parte de mi vida, ay, tú ya te andaré, a ver, ay, tú ya te andaré, a ver, tú ya te andaré A ver, mi madre mía consentida, de parte de mi vida, ay, tú ya te andaré, a ver, ay, tú ya te andaré A ver, tú ya te andaré, a ver, tú ya te andaré A ver, tú ya te andaré ¿Y dónde estás, Carvencita? ¡Sigue la cura, sigue la cura! 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 ¡Sigue la cura, sigue la cura, sigue la cura! ¡Sigue la cura, sigue la cura! ¡Sigue la cura, sigue la cura!